Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se va otro Carlos, igual de brillante y para la literatura universal es fundamental. Pierde a uno de sus grandes exponentes, Carlos Fuentes. Primero fue Monsiváis, por eso me refiero a otro Carlos. Y sin duda alguna con la ausencia de Monsiváis y la ausencia de Fuentes, el mundo de las letras se siente más solo. El escritor, panameño de nacimiento, pero nacionalizado mexicano, por convicción, por corazón, hijo de padres mexicanos. Falleció hoy a las 12.15 horas, a los 83 años de edad, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Todo esto debido a varias cosas, una hemorragia masiva producida por una úlcera. Era parte del llamado boom hispanoamericano que integraba a otros grandes como Mario Vargas Llosa, premio Nobel, Gabriel García Márquez, premio Nobel, Julio Cortázar y él. Fue también uno de los más reconocidos en todo el mundo. Apenas ayer, la Universidad de las Islas Baleares de España le había concedido el doctorado honoris causa por su obra literaria. Quizás una de sus últimas entrevistas fue la que le concediera a el diario español El País, en donde declaró que ya había entregado a su editorial el libro Federico en su balcón y que estaba por iniciar aquí, en su tierra, el baile del centenario. Sin duda, con su muerte deja un gran vacío en las letras mexicanas. Mire, ayer Carlos Fuentes amaneció con un dolor profundo en el tórax. Le dijo a su esposa Silvia, háblale al doctor Ballesteros, dile que me vea su cardiólogo. Finalmente ayer no le hablaron. Hoy en la mañana le habló Silvia al doctor Ballesteros y le dijo, Carlos se está sintiendo mal, ahí está Silvia, la ve, la güera. Y el doctor Ballesteros se alarmó, fue a la casa de Carlos Fuentes, lo revisó e inmediatamente él personalmente se lo llevó al hospital. Llegando al hospital se le atendió de un conato de infarto y en lo que se le atendía vino una hemorragia generalizada estomacal que trajo por consecuencia el que se le invadieran todas las vías estomacales hasta llegar al esófago. De hecho, Carlos Fuentes se ahogó en su propia sangre. Vino después un paro respiratorio masivo. Este era Carlos Fuentes. Escribí esta novela cuando era muy joven, entre los 25 y los 28 años, tenía 29. Cuando la publiqué, de verdad que es una obra realmente iniciática, una aventura porque yo quería saber si iba a durar o no, si iba a gustar o no. No, el hecho, no, 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 yo que iba a ser cadurado si va a gustar, no el lecho, no el lecho, porque yo que iba a ser cadurado si va a gustar, no el lecho, no el lecho, Una vez, ¿por qué? Yo quiero... La durada. Chocs y vagus. Roncho o el lech. Roncho. Roncho. Una vez, roncho. Yo quiero roncho. 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 Si vagus. Roncho o el lech. Roncho. No está. Una vez, no está. ¿Por qué? No está. Yo quiero... No está. La durada. No está. Si vagus. No está. No está. No está. La diapeta, no está. Niña. No está. Nos con. Una vez, no oforganes con. Yo che power sen. No. No lo que? No hay. No hay. Te maravillas con. Si vagus. No es. Niña. Niña. No hay. Niña. 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 Una vez 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 Cadena 30 La televisión más abierta que nunca Una vez Una vez Una vez